Entre Ruggé y John Pock, vamos a ver quién va. Pasa por encima John Pock, el remate toca en Edgar Álvaro. ¡Ojo! ¡Corazo! ¡Corazo! ¡Uriol Buada! ¡Uriol Buada! ¿De dónde viniste, Uriol? ¡Corazo! ¡Uriol Buada! ¡Qué rato! La portería de Nacho Berché piden vara en el rayo de Barcelona. ¡Pero qué chicharro! ¡Pero qué chicharro!